hola amigos buenos días en un video anterior les mostré esta bolsa en el momento que le estaba colocando etiquetas como esta pero hoy les voy a mostrar el cambio del registro para poder colocar las etiquetas sin ningún problema y que vayan a quedar en el mismo lugar este es el ejemplo con esta es como voy a poder hacer el registro para que todas las bolsitas queden en un solo lugar la etiqueta esto es muy sencillo pero es un paso a seguir que nos va a permitir que nuestras etiquetas queden siempre en un mismo lugar esta colocación de etiquetas pues igual las podemos hacer de de manera visual solamente con observar centrar la etiqueta y listo pero yo quiero mostrarles como hago los registros porque quiero quedarme con la confianza de que cuando voy a colocar las etiquetas siempre va a ser en el mismo lugar listo estas como vieron ya les puse pegamento pero las voy a asegurar con un poco de cinta esto nos va a dar la confianza de que no se va a mover listo ya esta es la guía de registro para que nosotros coloquemos la bolsa sin temor no se nos va a mover no se no se va a salir del área donde la colocamos y aquí este registro les voy a cambiar porque la bolsa anterior no puede esta medida es más grande pues aquí voy a colocar estos registros para para que al colocar nuestra bolsa quede siempre en el mismo lugar esta etiqueta es más grande que la anterior entonces también vamos a cambiar el registro es cosa de perder cinco minutos tal vez pero eso nos va a dar la confianza de que nuestra etiqueta va a quedar siempre en el mismo lugar listo creo que es suficiente hacemos aquí las guías que hacen el tope aquí las guías de registro para la etiqueta y aquí para el ancho de la bolsa ok ya esta lista con esto con esto ya tenemos la confianza y que nuestra nuestras box siempre van a tener la la etiqueta en el mismo lugar listo no hay pierde la bolsa se tope aquí en la parte de arriba aquí la registramos en el ancho de la bolsa y aquí en el ancho de la etiqueta y ya solo es colocar siempre me apoyo con el cúter porque es más fácil desprender la etiqueta aquí llegamos a al registro de la etiqueta extendemos extendemos la etiqueta y listo una más y vamos al tope colocamos en el ancho del registro vamos al registro de la etiqueta listo hay que tener cuidado de que no se mueva nuestra nuestras guías para poder colocar el 100% al momento que ponemos el inicio de la etiqueta lo único que procede es extenderlo y listo cuando tenemos la confianza o la experiencia de ya colocarlas suele uno hacerlas de manera visual buscar el centro de la bolsa y colocarlas simplemente pero también me gusta utilizar los registros porque pues al momento de que colocan las bolsitas ya dulceros ya colocan los dulces y las acomodas en una mesa pues se aprecia el impacto visual que todas las etiquetas están en un mismo lugar es mi punto de vista y ojalá también los de ustedes es mejor hacerlo así cuando no se usa el cúter corremos el riesgo de maltratar la etiqueta por eso lo utilizo listo pues así vamos a seguir con toda la colocación de las etiquetas espero les haya gustado y por su atención mil gracias